¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Detecto cazos enemigos aproximándose! ¡Su objetivo son nuestras naves de transporte! ¡Haced lo que creáis necesario! ¡Pero esas naves deben abandonar el planeta! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Bien esto! ¡El caza te está fijando! Las defensas aéreas imperiales se están poniendo a tiro. Rojo 8, a la espera. ¡No! 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 ¡Buen tira! ¡Se persigue a un caza enemigo! ¡Los imperiales son vulnerables! ¡Seguid presionando y ganaremos! ¡Nos tienes detrás! ¡Líbrate de este misil! ¡Atención! ¡Misil guiado! ¡Echan encima! ¡Voy a caer! ¡Enemigo es tu cola! ¡Líbrate de él! ¡Malditas! ¡Libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SGR-75 será vulnerable mientras escapa! ¡Protegedlo! ¡Casa Imperial derribado! ¡Malas noticias! ¡Un transporte ha sido destruido! ¡Suscríbete al canal!